Como parte de los eventos que se desarrollan por el Mes de las Artes, organizado por la Unidad de Turismo, Cultura y Deporte de la Alcaldía del Cantón, desde el sábado 19 de agosto se inició con el Festival de Murales en los exteriores del Colegio de Bachillerato Dr. Camilo Gallegos Domínguez. Hoy luce así, casi todas estas paredes llenas de color y arte. El Magíster Darwin Toledo, rector de la institución, nos comenta que se trató de un convenio donde el Centro Educativo aportó con la totalidad de la pintura, mientras que el municipio con la mano de obra. Sí, en realidad, bueno, por el Mes de las Artes, pues el municipio estaba desarrollando un cronograma de trabajo, también un programa, y nosotros pues precisamente apoyábamos con la pintura y el municipio se encargaba de traer a los artistas, a los pintores, ¿sí? Nosotros trabajamos internamente con el apoyo de los estudiantes, hicimos actividades con los maestros, con el área de educación cultural y artística, porque desde el comienzo pues nos habíamos planteado de que teníamos que mejorar la imagen de nuestra institución, la imagen externa, ¿no? Resultó esta idea con las ideas pues del área de turismo, creo que es, ¿sí? El objetivo era embellecer este colegio y con este proyecto aprovecharon para ejercerlo. También esta institución aportó con los viáticos para los artistas que realizaron los murales. Se espera poder cubrir todo el espacio exterior del colegio, aunque nos comenta Darwin que el valor de la pintura para todas esas paredes resulta costoso. Coordinando con los pintores tuvimos que colaborar también con la manutención, los pasajes de los chicos, de los pintores, ¿y para qué? Ya se hizo una primera etapa, estamos por concluir la segunda etapa, que es la parte lateral de los muros. La temática era libre. Cada artista plasmó sus diferentes técnicas y conocimientos aprendidos. Se realizó un reconocimiento a los artistas que formaron parte de este proyecto por parte del Colegio Camilo Gallegos. Ellos son Dani Pingos, Jordi Patricio, Dalton Burgos, Odalis Gutiérrez, Cristian Steven, Angie Herz, Jacob González, John Espinosa, Marcela Poma, Lilia García, Joel y Eduardo García, Mao Mendieta, Marco Guerrero, entre otros. Vamos a ver si avanzamos. Lo que pasa es que los costos son bastante grandes en cuestión de pintura, pero sí hemos hecho, ya le digo, gestiones con las entidades. Agradecer públicamente también a aquellos que tuvieron a bien y dar una respuesta positiva a los oficios que habíamos enviado al sindicato de choferes y algunos más que, bueno, se me escapan en este momento los nombres. También participaron en una de las pinturas los alumnos del taller de artes plásticas que imparte Marco Guerrero, como son Daniela Paladines, Sofía Campas, Miguel Orozco, Dominique Rivera, Tatiana Tene y Érico Campo. Flora y fauna característicos de nuestro país, personajes representativos y más es lo que podrá visualizar en esta emblemática institución ubicada en la avenida Rocafuerte. Ya los pintores vienen y plasman su arte y eso es lo importante, ¿no?, de que presenciar, porque cada uno tiene su técnica para desarrollar y la verdad que nos ha quedado muy bonito. Hicimos también un reconocimiento aquí a nivel interno a cada uno de los chicos.